Increíble. Es una buena jugada por parte de Dembic. Vencer a los Inquisidores en su propio juego. No permitamos que nuestros nuevos invitados escuchen eso. ¡Invitados! ¡Nos están observando! Ah, claro. Y nosotros solo los vemos. ¿Qué sucede? ¡Nan de Dembic! ¡Ayúdolo a dos veces! ¡No! ¡Faltan meses para la operación de Jedi! ¡Mientes! El Imperio quemó los archivos liderados por Darth Vader. ¡No, Darth Vader! ¡Tengo que detener esto mientras pueda! ¡No! ¿Lo ves? ¡Owl te trajo aquí para destruirme! ¡Ya vienen! ¡Soy un hombre muerto a menos que... ¡Maldito! ¡Vamos, Jedi! ¡Ay! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Mejor tú que Lord Vader! ¿Quién es él? Él envió a Vought por nosotros. Mi equipo. ¡Cordoba! ¡Sí!